Me desharé, por dentro me desharé, de dolor pero no daré, por pararte ni un solo paso Eres azúcar amado, delir y pescado, un complejo de sorpresas que me dejo aquí Eres azúcar amado, delir y pescado, un complejo de sorpresas que me dejo aquí No te pares, sigue, no te pares No te pares, bailo siempre así No te pares, sigue, no te pares No te pares, me haces tan feliz Mueve la cadera, mueve el esternón Mueve el esqueleto, aprovecha la ocasión No te pares, no, no, no te pares Baja la noche y las agujas del reloj Marcan lento el tiempo, es el momento, muévelo